¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos aquí a este nuevo video y bueno pues en esta ocasión les traigo un gameplay de Advanced Warfare en el Xbox One, no olviden verlo a 720p para que lo puedan ver a 60 cuadros. Y bueno banda pues el día de hoy les traigo este pequeño anuncio acerca de una rifa de licencias para lo que es Advanced Warfare pero en la versión de Xbox 360 banda. Así es, esta pequeña rifa es patrocinada por Star Games que bueno ya anteriormente les hice un video, les voy a dejar en la descripción y en una anotación aquí para que puedan checar el video de qué es lo que es Star Games. Y bueno de esta manera ustedes puedan saber más o menos a qué me refiero. Ok, entonces bueno banda vamos a hacer esta pequeña rifa acerca de bueno para poderse ganar lo que es este juego. La verdad es que es un juego bastante bueno al menos a mí me encantó en el Xbox One, es extremadamente divertido a comparación de Call of Duty anteriores. Y bueno pues vamos a proceder a lo que es cómo va a funcionar la rifa banda. Ok, bueno pues vamos a hacer una pequeña mecánica de random, o sea de concurso random, me refiero a que bueno el ganador lo va a dar una página sorteados.com o algo así. Que bueno yo ponga los nombres de las personas que participaron y bueno la página automáticamente me va a dar a lo que es el ganador. Yo les voy a pasar los datos de la cuenta para que ustedes hagan lo que es la transferencia de licencias. Solamente es eso la transferencia de licencias banda para que no se pinches pongan acá bien intensos, bien densos. Entonces bueno pues la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a dejar un link aquí en la descripción. Que bueno lo único que van a tener que hacer es acceder a ese link. Y bueno una vez que acceden a ese link van a tomar una impresión de pantalla de que accedieron a ese link. Y me van a mandar un inbox a mi página de Facebook que bueno está también aquí en la descripción. Y bueno me van a mandar un link con el imprint de que entraron a esa página con tal vez algún texto en el blog de notas que diga pues participo. O alguna cosa así de su gusto pero bueno estaría bien que le pusieran participo y alguna otra cosa que ya sea de su agrado. Pero entonces bueno van a poner lo que es el imprint de que entraron a este link y bueno de que además de todo pues son ustedes. Así como que yo participo. Entonces de esta forma banda van a poder participar. Me van a dejar el inbox en mi página de Facebook y me voy a esperar de aquí a lo que es el ¿qué será? El primero va a ser su regalo de año nuevo para quien gane. Me parece bien lo acabo de descifrar. Así que bueno pues me van a dejar esto en lo que son mi página de Facebook los mensajes. Y yo voy a sortear el ganador. No sé si gustaría que lo hicieran un video. O gustan que lo haga pues así como que nada más y les anuncie al ganador. Eso ya será como ustedes gusten. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y bueno va a ser el regalo de año nuevo de alguien que sea bueno pues el afortunado de recibir Advanced Warfare versión de Xbox 360. Completamente gratis simplemente con participar en esta dinámica. Si no me mandan el inbox con lo que es la imagen. Y bueno el yo participo no los voy a tomar en cuenta banda. Así que bueno van a tener que mandarme lo que es la imagen pues sin falta ¿no? Entonces bueno gente pues espero que les haya gustado este video. Pues que participen que se pongan chidos y no tienen Advanced Warfare. La verdad es que el juego está increíble. No he tenido la oportunidad de jugarlo en 360. Sin embargo yo creo que las diferencias pues van a ser mínimas. Solamente lo que son los frames y pues tal vez un poco en las texturas. Pero bueno realmente la jugabilidad es lo importante de este título. Y creo que bueno se disfruta tanto en 360 como en lo que es el Xbox One. Así que no hay ningún problema ¿no? Entonces bueno gente pues no olviden darle like. No olviden compartirlo con sus amigos. Y bueno pues no les voy a dejar el gameplay completo para que no se haga tan largo. Pero bueno pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima. Y bye. ¡Suscríbete al canal!